Por culpa de esa presión fue que hice todas esas estupideces, Alexa. Todos hemos sido presionados por mi papá en algún momento. Pero eso no nos da derecho a arruinarle la vida a los demás. A mí no me gustaba Anastasia. Y me obligaron a casarme con ella porque era la mina de oro de mi abuelo. A mí me gustaba Anastasia porque era la más dulce. Pero mi abuelo me dijo que ninguno de sus nietos se iba a casar con una minuspálida. Me obligaron a casarme con la estrambótica porque era la única forma de mantenerla en las joyerías y sacarle el máximo provecho. ¡A mí! ¡A mí me sacrificaron por las joyerías Borowski! Y miren lo que te convertiste por complacer a mi papá. Sí. Sí. Pero... Pero yo ahora tengo a Alexandra. Y siento que me estoy acercando más a la felicidad. Ok. Ya que dejaste de sentir y de soltar toda esa lástima que tienes por tu vida. Me vas diciendo ya. ¿Cómo es eso que querías matar a mi hermana? Me lo dices ya, Ovidio, ya. Ay, Emilia. No te sientas triste porque te enamoraste de San... de San Benito. Además, chica, ese es un color noble. Y lo hace ver a uno más elegante y delgado. Y esta noche, en esa fiesta de brujas, van a combinar perfecto. No, Natalia, lo que me separa de Joseito no es su color de piel, sino lo que hay en el medio. La muerte de Mateo, la desaparición de Clementina. ¿Cómo puede haber amor en un desierto? Ese, precisamente, es el milagro, Emilia. Mira, el amor aparece en los sitios más recónditos. ¿Para qué vas a pelear con él? Si cuando te des cuenta ya está instaladísimo en el corazón. Pues se va a tener que salir porque yo no puedo aceptar que amo a Joseito. No puedo pasar por encima de los sentimientos de mi hermana. ¿Puedo? Ay, Emilia. Ay, Dios mío, ¿dónde he escuchado yo esa historia antes? Bueno, Emilia, yo lo único que te puedo decir, chica, es que uno no puede pasar la vida mintiéndose a uno mismo. Uno no puede. Lucha por ese sentimiento. Es lo único que te puedo decir. Y mi mamá. ¿Cuánto peleó mi mamá con Clementina? Y a mí que casi me vuelve loca con materia. Mira, Nastancia, si mi mamá se entera, me mata. Bueno, pero si no, entonces te mata la tristeza y la soledad porque no estás con Joseito. Y si igual te vas a morir, entonces que sea en las uñas acrílicas de Constanza o que te mate la soledad y la tristeza. Vamos, chica, arriba, arriba. Toma, pañuelito, para que te sequen las lágrimas. Porque si no, en vez de fiesta de brúa, nos va a salir el bolero y caña clara. Vámonos. Yo odiaba a Anastasia porque se vino a enamorar precisamente de mi peor enemigo, de Aureliano. Ah, ¿y entonces no se supone que tú no la amabas? Sí, eso es verdad. Yo no la amaba. Pero tampoco se la iba a dejar a Aureliano porque eso era admitir que me volví a ganar. ¿Y entonces? Yo le pagué a Padilla para que se hiciera pasar por el monje. Le compré el disfraz y luego practicamos viendo unos videos. Así construimos al falso monje. Todo el mundo le echaba la culpa al monje y yo quedaba libre de culpas. ¿Y por qué no lo hiciste tú mismo? Porque no podía. No podía matar a la madre de mi hija. A mi hija. Que yo tanto adoro. Al final no la podía matar. ¡No podía! Pues entonces me odié. Me odié porque al final me sentí como otro fracasado más. Hola. Aureliano, ya estamos preparando la fiesta para Leo. Espero que no le vayas a regalar una cascabel. Ay, papá. Esa cara de gato en mochilao yo la conozco. Tú no irás a aprovechar esa fiesta para otra cosa, ¿verdad? Sí, lo voy a hacer. O sea, tú te vas a meter en ese paquete. Ya estoy metido, Anastasia. ¿Y estás segurísimo de lo que vas a hacer? Sí. ¿Me lo juras por tu madre? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tienes miedo? Porque yo no. Yo sé exactamente qué es lo que voy a hacer. Y nadie me va a detener. Ay, me das un autógrafo. Es que te veo así, tan sereno, tan seguro de ti mismo, que me siento orgullosa de ti. ¿Cómo hiciste? Me vi en tus ojos. Desde el día en el que tú me dijiste que confiabas en mí, ya nada me da miedo. Ni siquiera la muerte. Eso, yo quisiera que son mí.